Hola, en este vídeo voy a explicar una conocida técnica que permite resolver el problema de planificación de movimientos en robots. Puede usarse tanto en robots móviles como en robots de mayores grados de libertad. El objetivo de la presentación es, por un lado, introducir los conceptos clásicos que aparecen en la técnica de campos potenciales y sus principales parámetros. Se explicará cómo calcular diferentes tipos de funciones potenciales atractivas y la función potencial repulsiva. Además, se explicarán diversas formas de planificar el control de un robot basándose en el gradiente del campo potencial. Finalmente, se estudiarán situaciones que típicamente producen mínimos locales y otros problemas comunes que aparecen con esta técnica y proponer alguna solución para solventarlos. La idea principal detrás de la técnica de campos potenciales es simple, realmente muy simple, pero al mismo tiempo ofrece un gran abanico de posibilidades. Una función potencial está definida por dos funciones, la atractiva y la repulsiva. La función potencial atractiva depende de la configuración del robot y del destino, mientras que la función repulsiva depende del robot y de los obstáculos. Las funciones se diseñan de tal forma que el robot se verá atraído hacia el destino y se alejará de los obstáculos como si fuera una bola sometida a un campo gravitatorio que busca el punto de mínima energía. La función atractiva debe tener su mínimo en la configuración destino. Típicamente, se plantea el uso de funciones cuadráticas o cónicas. La función cuadrática puede llegar a tomar valores muy elevados lejos de la configuración destino, si bien es suave en las proximidades del destino. Por otro lado, la función cónica es proporcional a la distancia entre la configuración del robot y del destino. Sin embargo, en las proximidades del destino cambia de tendencia de forma abrupta. La función cónico-parabólica combina las dos ideas anteriores, de forma que en su interior se comporta de forma parabólica, es decir, que depende de forma cuadrática con la distancia, mientras que en el exterior se comporta de forma cónica, es decir, que depende de forma lineal con la distancia. En este caso, los parámetros que definen esta función son, por un lado, la distancia a la que la función cambia de parabólica a cónica y, por otro lado, la constante de la función parabólica, por ejemplo. La función repulsiva se define mediante dos distancias. La primera, una distancia a partir de la cual el obstáculo no tiene influencia sobre el robot y la segunda, una distancia mínima de seguridad que debe envolver al obstáculo. Por otro lado, se dispone de un parámetro que representa el cambio de la función repulsiva, es decir, cuánto será esta función capaz de repeler al robot. Mirando ambos potenciales, construiremos el potencial total. Observar que para este cálculo del potencial total solo se requiere el cálculo de las distancias con respecto a lo que es la conferencia y el inicio y los obstáculos. Esto puede hacerse de forma muy sencilla, ya sea con un mapa del entorno o incluso directamente desde la información sensorial. Como veremos, la técnica se puede implementar usando la ley de realimentación del estado y si el entorno es conocido o a partir de distancias recibidas por cada uno de los sensores de rango. Para planificar una ruta, debemos seguir la dirección contraria al gradiente. El gradiente es un vector cuya magnitud y dirección dependerá de la configuración del robot, pero también de la configuración destino y de los obstáculos. Localmente, el gradiente negativo apuntará hacia la dirección de mínima energía, es decir, aquella dirección que minimiza la función potencial. Para implementar la técnica de campos potenciales necesitaremos, por tanto, calcular el gradiente de la función potencial. Ahora bien, este gradiente puede verse como una fuerza que empujará al robot en una determinada dirección. En ese caso, la propia dinámica del robot hará de filtro sobre el control, con lo que por lo general será suave, aunque pueda presentar ciertas oscilaciones si no se incorporan aspectos tales como el rozamiento del propio robot. Otra alternativa es establecer un control de velocidad, de forma que la velocidad sea proporcional al gradiente de la función potencial. En este caso, su implementación más común es el método steep descent, que emplea el vector unitario del gradiente como dirección y la velocidad de avance se controla mediante un parámetro adicional, en este caso, lambda. La función atractiva es un mínimo local en la configuración destino. Sin embargo, al combinarse con la función repulsiva, aparecen mínimos locales en determinadas configuraciones que son difíciles de prever si no se realiza una evaluación de todo el espacio de configuraciones del robot, lo cual es implanteable en espacios de dimensiones muy elevados. En esas configuraciones el gradiente se hace cero y como consecuencia de un equilibrio entre lo que es la fuerza atractiva y las fuerzas repulsivas. En la figura se observa que existen determinadas configuraciones a partir de las cuales el robot no podrá alcanzar la configuración de estilo. Los mínimos locales son puntos de equilibrio estables, si bien en ocasiones podemos transformarlos en puntos de equilibrio inestables añadiendo cierta energía, como un pequeño empujón hacia un lado u otro que podría hacer que el robot alcance la configuración destino. En este sentido existen algunas aproximaciones que tratan de ejercer fuerzas virtuales en direcciones perpendiculares a la fuerza repulsiva o establecer determinados movimientos aleatorios si se detecta que el robot está atrapado en un mínimo local. Aquí observamos lo que ocurre cuando aplicamos una pequeña fuerza perpendicular a la repulsiva cuya magnitud aumenta si detectamos que el robot avanza lento y que todavía estamos lejos del destino. Un problema clásico en la que la técnica presenta muchas dificultades de resolver son las geometrías por ejemplo en forma de u que inevitablemente harán que se quede atrapado en un mínimo local si el conocimiento que tiene el robot es exclusivamente local. Además por lo general la técnica presentará problemas de oscilaciones si el paso de avance es muy grande con lo que debemos de vigilar este parámetro. De igual manera en entornos que están repletos de obstáculos o obstáculos que están cercanos unos a otros las fuerzas repulsivas pueden llegar a ser significativamente elevadas y muy superiores a lo que sería la fuerza atractiva lo que puede provocar que el robot no pase a través de estos obstáculos aunque físicamente sí que podría hacerlo. Bien en este vídeo os he explicado los fundamentos básicos de lo que es la técnica de campos potenciales para la planificación de movimientos en robots. Muchas gracias.